¿Buscas la mejor ubicación y cercanía a tus puntos de venta? No busques más, porque tenemos exactamente lo que necesitas. Déjanos presentarte nuestro exclusivo local industrial, perfectamente zonificado bajo la categoría I2, extendiéndose sobre una generosa superficie de 1,010 m2. Este se encuentra en la privilegiada urbanización El Pino en San Luis, destacando por su estratégica posición a solo una cuadra de la avenida de circunvalación y a pocos pasos de la avenida Nicolás Ayón. Este inmueble no solo es accesible, sino que está diseñado para superar tus expectativas, contando con un amplio portón de ingreso que facilita la logística, una torreta de vigilancia para garantizar la seguridad en todo momento, una nave industrial de 8 metros de altura que ofrece versatilidad para diversos usos, dos eficientes ascensores de carga para manejar tus operaciones con facilidad, un área de comedor para el bienestar de tus colaboradores y espaciosas oficinas administrativas para el óptimo desarrollo de tus actividades empresariales. No dejes pasar esta oportunidad única de posicionar tu negocio en un lugar que promete no solo cumplir, sino exceder tus expectativas. Contáctanos ahora y da el primer paso hacia el éxito de tu negocio.